Una estafa, decí que lo filmé porque nadie me lo iba a creer, chicos, con nueva quisimos jugarle a ese Patricio que está ahí, estaba re fácil, pero ¿qué pasó? Esta máquina, chicos, no ajustó nada, yo nunca vi una máquina de garra que no ajuste absolutamente nada. Suscríbete y dale like si estás de acuerdo conmigo y mirá que te iba a mostrar, por favor. Mirá, nada, o sea, chicos, esto está mal. Hola, seguimos abriendo sorpresas de la película de Mario, sí, y hoy no vamos a usar el dado, ¿por qué? Porque es la última sorpresita que nos queda, chicos, por favor, y es la más importante porque es la de Mario, o sea, esta es la más importante de todas. Vamos a ver, Felipe, ay, cuántas fuerzas, Felipe, por Dios, no, ayúdalo que no puede. Por favor, suscríbete y dale like que así nos mandás mucha suerte y nos toca Mario y Felipe está muy nervioso. Felipe, ¿qué te pasa? ¿Estás nervioso? ¿Quiere que le toque Mario? Por eso, por favor, vamos a ver, no, a ver qué hay. Ay, no te puedo creer, o una sorpresa, ojalá que acá adentro esté el personaje de Mario porque puede tocar cualquier personaje en realidad. Vamos, ay, no te puedo creer, Mario, no, ah, por fin, por fin nos tocó Mario después de abrir tantas sorpresitas, por favor. A ver, Felipe, ¿cómo está Mario? ¡Qué lindo que está Mario! Miren, chicos, por favor, suscríbete y dale like si te gustó la sorpresa y anda a ver las otras sorpresitas que abrimos en nuestro canal. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau, chau, 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 Felipe!